En algunos medios de comunicación y también en algunos perfiles de X, bastante reconocidos por seguir a la Revolución Ciudadana, están ya manifestando que este 10 de agosto, este fin de semana, en el Coliseo Voltarei-Palines Polo, donde celebrará la Convención Nacional de la Revolución Ciudadana, será, bueno, aquí tiene en esta publicación de Eduardo Lófranco, dice, será ungida como candidata a la presidencia de la República, Luisa González, quien con su esfuerzo patriota de todos los ecuatorianos ganará la presidencia de las elecciones del 9 de febrero de 2025. Luisa González conoce la problemática del país, tiene experiencia en el sector público, donde mandó lealtad absoluta al movimiento de la Revolución Ciudadana y muy sensible al clamor nacional por los más necesitados. Es hora de aceptar y recuperar la patria de políticos ineptos y corruptos para el bienestar, que solo están para el bienestar de los grupos privados y en contra de las grandes mayorías. Así es, amigos, esa es la información que ha estado recorriendo en las redes últimamente sobre la posible ya candidatura de Luisa González. Y tan solo por un pequeño rumor que existió por ahí, porque, bueno, todo esto lo que estamos manifestando es extraoficial, ya han empezado los ataques contra Luisa González. Es increíble, por eso les manifestamos de que ellos iban a ser muy cautos por esta situación, porque sabían de que se venía una situación de ataques contra el grupo político. Solamente con eso empezaron a circular unas imágenes y ustedes creo que ven una por ahí donde a Luisa González supuestamente ya habrían sacado, esta sería supuestamente la imagen, la línea gráfica de su campaña electoral. Supuestamente, no decimos que es la oficial, porque todo está en comandante oficial. Ya dicen que esto sea una copia, que esto le han copiado a ni si cual, a ni si quién. Realmente una situación muy, muy lamentable. Eso vamos a ver, amigos, esos datos y también cómo será también la convención y un poquito de quién es Luisa González, tal vez para los que no conocen a esta candidata de la Revolución Ciudadana. Eso es lo que vamos a ver, amigos, en este video. Hola, hola, amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a su espacio Región Network News. Sí, señores, se ha empezado a circular por las redes una posible candidatura de Luisa González para la Revolución Ciudadana. Cada vez está más y más confirmado, digámoslo así, aunque no es oficial todavía, de que Luisa González sería la próxima candidata de la Revolución Ciudadana. No nos llamaría la atención realmente que Luisa González estaría nuevamente como candidata para este grupo político porque, como hemos visto en sus declaraciones, ha estado en los últimos meses, ha estado constantemente, constantemente en los medios de comunicación, ha estado también moviéndose mucho en espacios públicos, ha estado en territorio también. Bien, entonces nos da la idea de que realmente Luisa González sí está caminando para una posible reelección, perdón, para una posible candidatura. Bueno, de mi parte yo pienso que sería la mejor elección que podría tomar la Revolución Ciudadana porque la popularidad que tiene ahora mismo Luisa González y por lo que han hecho algunos analistas de que realmente la Revolución Ciudadana tendría una oportunidad de, un chance, digámoslo así, de poder llevarse estas próximas elecciones presidenciales con Luisa González por esa popularidad que tuvo. Y vamos a volver a repetir, vamos a tomarnos un minuto para repetir, que realmente la competencia que tuvo Luisa González con Novoa fue una situación muy, digámoslo así, dispareja, en el sentido de que ella tuvo que luchar contra un cambio de opinión pública muy fuerte por la situación de Fernando Villavicencio. Tanto así que países en el exterior como México y otros mostraron que claramente ella perdió fue por eso, porque la opinión pública se volteó a de que por los medios de comunicación, Fiscalía y todos los amigos de Villavicencio se voltearon a de que esta situación de Fernando Villavicencio la ocasionó los correístas, corre, entonces un punto de vista que realmente tumbó la candidatura de Luisa González en más de 12 puntos, recordemos. Entonces eso, amigos, una situación así es realmente muy difícil. Muchos manifestaron, no, como dice Novoa ahora, quieren que vuelva el viejo Ecuador, pero ¿qué es lo que nos trae el nuevo, qué nos ha traído el nuevo Ecuador de Novoa? Lo único, mejor dicho, solamente para topar en un punto, para los que todavía no estén seguros todavía de votar o no para Luisa González, estamos con la economía en recesión, eso no lo provocó la Revolución Sagrada en ningún momento y no necesitó de tanto préstamo del FMI y doblar la deuda y no ver obras. Entonces solamente con eso ya quedan descalificados estos grupos de derecha. Y eso Luisa González lo manifestó en su primera campaña, recordamos en las primeras ofertas de campaña, que lo que decía, que lo primero que va a llegar es a cobrar los evasores fiscales. Eso es lo que dijo y eso es lo que los tiene aterrados a todos estos grupos de que llegue Luisa González, de una presidenta y les haga cumplir con la ley para poder sacar financiamiento y dejar de estar endeudándonos con el FMI, que al final del día no sabemos si ese dinero realmente lo están pagando o no, o se lo están haciendo a un lado, como dicen. Así es, amigos, la Revolución Ciudadana definió ya la fecha de su Convención Nacional. La cita del Corrismo será en Guayaquil y se prevé que anuncien el binomio presidencial y también para las cartas para la Asamblea Nacional. El grupo de la Revolución Ciudadana se reunirá el 10 de agosto de 2024 para definir su binomio a la presidencia de la República y principales candidatos asambleístas para las elecciones presidenciales del 2025. Según lo anunció en su cuenta Luisa González, presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana y excandidata presidencial, la cita será en Guayaquil. En concreto, será a las 10 de la mañana del 10 de agosto en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, ubicado en el norte de la urbe porteña. Bajo el lema de El Poder de la Gente, la Revolución Ciudadana se presta a definir su binomio presidencial y lista de candidatos a la Asamblea Nacional en esta convención. Bueno, ok, los presidenciales que analizan el correísmo, ¿cuáles serían para este 2025? Ya lo hemos dicho, cada vez suena más Luisa González. Pero semanas atrás, Rafael Correa, expresidente del Ecuador, adelantó que el movimiento analiza cuatro nombres como posibles candidatos a la presidencia. Uno de ellos es la propia Luisa González, quien en el 2021 ya corrió para llegar al Palacio de Carandelec junto también a Andrés Arauz como subinomio. Otro de los nombres mencionados es de Paola Pavón, quien se ha autodenominado como precandidata presidencial del correísmo y actualmente es prefecta de Pichincha. En esta lista la complementa también Gustavo Chávez, expresidente del Consejo de la Judicatura, también de la Revolución Ciudadana, quien también ha señalado su predisposición para una eventual candidatura. El último nombre mencionado por la dirigencia de Corrismo es Augusto Verduga, abogado que actualmente elabora como consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Así es, amigos. Entonces, ese es el dato que tenemos para ustedes. ¿Qué opinan? ¿Creen que Luisa González es la mejor opción para la revolución ciudadana? De mi parte, yo digo que si ustedes, déjenlo en sus comentarios y nos vemos a la próxima. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!